Tras el Pleno Ordinario que se celebró ayer en la localidad, quisimos conocer las reacciones de los portavoces de los distintos partidos representados en la Corporación Municipal Manilveña. Este Pleno, el primero ordinario que se celebra en la presente legislatura, estuvo marcado por asuntos eminentemente económicos, principalmente la aprobación de facturas que derivan de la anterior gestión. Así nos lo contaba el alcalde de Manilva, José Manuel Fernández. Es el primer Pleno Ordinario, un Pleno farragoso con cuestiones que venían del equipo anterior y que seguramente que los vecinos y quienes hayan seguido los medios de comunicación les habrá resultado cuando menos un poquito pesado. Pero yo creo que alguna luz se ha arrojado a la gestión económica del equipo anterior que nosotros no hemos querido asumir. Este equipo de gobierno está siguiendo las indicaciones que hacen los habilitados nacionales, en este caso tanto el secretario como el interventor. Ellos han sido quienes nos han aconsejado que esas partidas que no correspondían a nuestra gestión, tanto por la importancia de la cifra como por otras cuestiones legales, nos aconsejaron hacerlo así y así lo hemos hecho. Intentaremos ejercer una transparencia y una gestión dinámica y eficaz y lo que no podremos evitar serán estos rifirrafes políticos que yo creo que se quedan ahí, que no tienen nada que ver con el interés ciudadano. Por su parte, el primer teniente de alcalde, Agustín Vargas, se refirió al vacío legal que hay en el tema de la aprobación de facturas sin consignación presupuestaria. De ahí que se haya traído a pleno la aprobación que viene de la anterior gestión. Es un pleno bonito, es un pleno de los que se disfruta estando sentado en la silla de, en este caso de concejal, al lado del alcalde. Y era un pleno que sabíamos que iba a ser complicado, unos piensan una cosa, el antiguo gobierno y oposición ahora piensan una cosa, antiguo oposición y ahora el gobierno piensa otra cosa. Pero al final nunca, nunca, nunca llega la sangre al río, cada uno debate como bien puede. Y era un pleno, como tú has dicho, completamente económico. Hay un vacío legal entre quien la aprueba y quien no la aprueba. Evidentemente yo hay factura que no conozco ni he contratado y no quiero aprobar. Y la verdad pues hay que ver la altura de mira de uno, de otro, del gobierno. Y la verdad que es un pleno de esto que yo digo que gusta disfrutar. Por lo que pregunta hemos decidido el equipo de gobierno de que este no íbamos a contestar. Para no hacerlo muy largo contestaremos en el siguiente y contestaremos por escrito. Ya sabéis que a mí me gusta contestar siempre y siempre que se pueda. Y hasta agradecer el tono, agradecer que al final el debate político es bueno, es enriquecedor y da visión de política a los habitantes del pueblo. Y nada, agradecer, como no, a todos estos grupos políticos por la altura de mira. Por su parte, el portavoz de Compromiso Manilva, Mario Jiménez, habló de falta de responsabilidad en el apartado económico por parte del equipo de gobierno. Bueno, pues desde Compromiso Manilva lo que denotamos es una ausencia de responsabilidad total por el equipo de gobierno. Todos los temas económicos, yo tengo bastante experiencia en la vida pública en nuestra localidad. Y cualquier equipo de gobierno que ha entrado no ha asumido con responsabilidad lo que los otros habían gastado. Y es la primera vez en la historia que se trae a un pleno una propuesta de un equipo de gobierno y no vota a favor de esa propuesta. Creo que la responsabilidad habría por su ausencia. Yo no voy a entrar a valorar la gestión porque llevan poco tiempo, están aterrizando y puede haber errores, puede haber algún tipo de confusión en el día a día. Pero sí que entramos en los temas políticos y sobre todo la modificación presupuestaria que han traído a pleno es una barbaridad. Porque el cambio de criterios de los consagrados no adscritos se ha denotado. Eso no puede ser quitar 380.000 euros para arreglar las viviendas de VPO, de las Malvinas, de la calle Córdoba y de Manilva, de Pozo del Rey, para gastarlo en otras cuestiones que pueden ser mejores o peor. Pero quitan esa partida importantísima para todos los vecinos. Y solo falta un acuerdo de sesión de las competencias para que eso pueda ser una realidad. En esta sesión de competencias de la Junta de Andalucía, le he dicho con los responsables que tienen que hablar y se trata de gestionar, de trabajar y licitarlo antes del final de año y contratarlo. De modo que son viviendas de VPO, no son viviendas como han querido dar normales. Son viviendas que con el paso del tiempo tienen un deterioro importantísimo. Y bueno, han decidido quitar 380.000 euros para ponernos en otras partidas que son más o menos importantes. Ahí no entro. Malas sensaciones en ese sentido de asumir responsabilidades. Los proveedores de este ayuntamiento que tanto han trabajado y que no tienen culpa de la discrepancia política van a cobrar por el voto a favor de Compromiso Manilva. Lo quiero dejar claro. Se han abstenido todos los grupos políticos y no han tenido la capacidad de sacar adelante la gestión y tanto los servicios que han prestado como los suministros que han prestado a este ayuntamiento que no tienen culpa de la gestión. Vuelva a retirar. Por primero, la historia lo traen a un pleno para que asuma las competencias de los anteriores. Las competencias las tienen ellos, las tienen cedidas desde el pleno organizativo y es la Junta de Gobierno la que tiene. Pese a que la hemos aprobado nosotros, el alcalde tendrá que levantar reparos. De modo que no entendemos muy bien esta actitud buscando la gestión de atrás cuando se tienen que centrar en gestionar ellos y en trabajar por el pueblo que ahora mismo tiene esa responsabilidad. Por supuesto, desde Compromiso Manilva tenemos claro que vamos a estar insistiendo en este tipo. Y los ruego en preguntas van a ir en esa línea, sobre todo política. No vamos a entrar a la gestión porque creo que están aterrizando, puede haber errores, puede haber descoordinación. Son épocas de cambio también las diferentes delegaciones, pero vamos a entrar en las cuestiones políticas. Aún a día de hoy no conocemos el acuerdo programático que lo ha llevado el Gobierno. ¿Qué van a hacer con nuestro municipio en estos cuatro años? ¿Qué programa tienen? Es muy importante que sepamos en qué van a basar los esfuerzos este equipo de Gobierno en estos cuatro años y cómo van a mejorar la vida de los manilveños. Hemos centrado también en esos parques que se han puesto en marcha gracias a la gestión del anterior equipo de Gobierno y que tenemos que, de alguna manera, también que tenga oportunidad todo el mundo. La igualdad de oportunidades es fundamental. Y para eso tenemos que ver también qué oportunidad tienen esos estudiantes que están trabajando ahí para que otros puedan acceder a las mismas condiciones. En definitiva, desde Compromiso Marín vamos a estar vigilantes y vamos a seguir hacia una posición constructiva. También el representante del PSOE, Diego José Jiménez, se mostraba sorprendido de la manera de manejar el Departamento Económico por parte del recién entrado equipo de Gobierno. Bueno, la verdad es que hemos visto algo y un audito, que es la dejación de funciones de un equipo de Gobierno que bien por cobardía, por desconocimiento, no sé, la verdad que hay empresas que facturaron en abril, en mayo, en junio y que si, claramente lo digo, si yo hubiera sido equipo de Gobierno, esas empresas hubieran cobrado antes del 30 de junio. En fin, yo creo que están un poco en una época todavía más pendiente de revisar lo que se hizo en el pasado, están haciendo oposición de la oposición más que gobernar. Y esto es una rueda, las corporaciones cambian, las responsabilidades cambian, unas veces estamos en el Gobierno, otras en la oposición, y lo que no se puede es intercambiar los papeles. La verdad que a mí me ha sorprendido esa dejación de funciones y esa poca valentía de asumir las cosas normales que se encuentra cualquier Gobierno cuando cambia la corporación y que la rueda tiene que seguir y que si hoy tenemos responsabilidad de ir frente, nosotros como oposición la asumimos, pero el Gobierno tiene que asumir la suya, que es que la maquinaria siga funcionando y que no se parapeten ahí en ese desconocimiento, esa falta de valentía que han mostrado, porque prácticamente que traigan puntos, que no vota el Gobierno. La verdad que esto, como decimos siempre, si algo tiene que pasar, pasa aquí en este Pleno, porque la verdad que se queda uno sorprendido. Pero bueno, seguro que seguimos viendo cosas raras en este Pleno. Por último, Antonio Marín, de Vox, comentaba que seguirá fiscalizando la labor del equipo de Gobierno e informó de que se tendrá que buscar la fórmula para hacer cumplir la legalidad en materia económica. La labor nuestra ha sido la que habíamos dicho, fiscalizar los datos, los documentos. Bueno, hemos visto que hay cosas que son muy, muy mejorables, se lo proponemos ya de hecho al equipo de Gobierno para que determinadas cosas no vuelvan a suceder o sucedan lo menos posible, porque esto al final da mala imagen, del consistorio da mala imagen de cómo se está gestionando. Yo entiendo que muchas cosas se pueden hacer de buena fe, de hecho lo creo así, pero si la ley contempla que eso no se puede hacer, pues habrá que cambiar, habrá que buscar otras fórmulas. Porque eso es un problema, es un problema para el consistorio, es un problema para la gente que ha prestado los servicios y que puede tener dificultades para cobrar. En fin, hay cosas que, como yo decía, dura lex, es lex, nos puede gustar o no gustar, pero es que está ahí. Si hay cosas que hay que mejorar y que hay que legislar de otra manera, pues a lo mejor habrá que ir a otros estamentos, a decir, bueno, mira, esto así no se puede manejar, es inmanejable. Entiendo lo que decía Mario, con respecto a que hay gente del pueblo que a lo mejor se queda sin poder acceder a los servicios del ayuntamiento. Pero claro, habrá que ver qué es lo que se puede hacer con esto y cómo se puede manejar. Fórmula seguro que habrá, pero habrá que ver qué forma. Este pleno emitido en directo desde Radio Televisión Manilva está disponible a través de su página web y redes sociales y podrán verlo también en Canal 43.